Venimos recorriendo este Evangelio de San Marcos, ya vamos llegando a la mitad del Evangelio en el capítulo octavo. El Evangelio de Marcos nos ha presentado varios signos en los últimos días. Uno de esos ha sido la sanación del sordo, el viernes. Otro ha sido la multiplicación de los panes, que fue también el día sábado. En fin, una serie de signos, una serie de milagros. Y esto, por supuesto, es curioso, lo ha hecho en una región pagana, judía, en fin. Porque ha estado por Tiro, por Sidón, toda esta región del norte de Israel, digámoslo. Y pues ha habitado por cananeos, por paganos, y también por el lado de Galilea. Es decir, donde están los galileos, judíos. En esa región donde confluye, pudiéramos decir así, muchos pueblos. Ha hecho un gran signo. Y el signo ha sido la multiplicación de los panes. En ese signo, Jesús, ha reunido en torno a él, las personas, ha compartido el pan. Y ese ha sido, vuelvo y repito, el gran milagro de Jesús. El gran signo de Jesús. La multiplicación de los panes. Después de esa multiplicación de los panes, se acercan estos fariseos y le piden un signo. Y entonces la pregunta sería, ¿y es que acaso no acaban de ver el gran signo? ¿Y es que acaso no acaban de ver la multiplicación de los panes? ¿Y es que acaso no están viendo cómo paganos y judíos, todos se han sentado a la mesa y han compartido? ¿Acaso no se acaban de dar cuenta cómo los muros que los separaban a los judíos y paganos se han destruido, se han acabado, se han derrumbado y se han convocado y se han reunido en torno a la persona de Jesús? Ese ha sido el gran signo. El signo del compartir. El signo de entregar la existencia. El signo de entregar la vida. Ese ha sido el gran signo. Pero un signo se da si hay personas que quieran recibir el signo. Un signo se da si hay alguien que lo quiere interpretar. Y parece ser que ahí no hay interlocutores. Porque acaban de ver el signo y todavía piden un signo. Es decir, no tienen capacidad de ver, de percibir en ese signo, de manera especial en el signo de la multiplicación no son capaces de ver el signo de Dios. Un primer aspecto. Un segundo aspecto. Yo creo que a nosotros los cristianos a veces nos pasa eso. Claro que a ustedes no, ni a los oyentes, por supuesto, que no somos tan sensacionalistas. ¿Y por qué un poquito sensacionalistas? A uno a veces le gustan los noticieros donde más sensacionalistas son. Ahí está uno pegado. Y que mataron y que atracaron y entonces muestran al pisco que los llevan en la camilla chorreando sangre. ¿Qué le pasó? Y entonces eso como que a uno le encanta, ¿no? Entonces, un trucito, no ustedes, por supuesto que ya son personas maduras, con criterio, que se paran frente a los medios de comunicación de una manera crítica y dicen, oiga, ¿qué es lo que nos están vendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos están ofreciendo estos medios? ¿Qué intereses hay de trasfondo en estos medios? ¿Por qué hacen énfasis en estas noticias y en estas otras noticias pasan de agache? ¿Qué hay de trasfondo ahí, ¿no? Pues claro, entonces usted dice, yo me coloco frente a los medios de una manera crítica. No todo lo que nos dice es tan cierto. Pero bueno, en fin, cierro este paréntesis, no estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de los signos, por supuesto. Ya bueno, a nosotros los cristianos nos puede pasar lo mismo. Uno está viendo de pronto alguien que llega y se para y dice, yo era traquetero y marihuanero y asesino y entonces yo me convertí todo esto y uno dice, gloria, es como que eso lo sorprende a uno. Como que es solo, claro, pues imagínense eso tan grande. o la persona que decía, no, yo tenía una enfermedad incurable y yo estaba llevado y de pronto el Señor me sano, claro, eso lo sorprende a uno y eso lo mueve a uno. Y no estoy diciendo que esas no son obras de Dios, claro que son obras de Dios y uno tiene que decir gloria a Dios por todo eso, claro, claro que eso es importante. pero a veces cogemos nuestra experiencia de Dios y la vamos reduciendo a esos grandes espectáculos, a esas grandes manifestaciones y de pronto una manifestación pequeña, sencilla, como que la pasamos de largo y queremos cada vez más y más grandes manifestaciones, grandes manifestaciones y si no existen esas grandes manifestaciones, entonces como que como que el Señor nos hizo ahí como presente, como que faltó alguito, y entonces viene un problema, esto es un paréntesis, como a veces nuestra experiencia de Dios la comenzamos a basar en en las grandes emociones y nuestro caminar cristiano comienza a estar superditado a las grandes emociones y eso también puede ser muy peligroso, muy peligroso, porque la experiencia de Dios no tiene que tener como base eso, la experiencia de Dios debe ser vivida en el corazón transformando el corazón del ser humano, es ahí donde deberíamos apuntar nosotros nuestra experiencia de Dios, bueno, cierro el paréntesis, entonces a veces tenemos esa tendencia, entonces y para que el signo, ¿y para qué se da el signo? ¿y usted para qué pide el signo? el signo se da porque hay un receptor que tiene la capacidad de trascender en el signo, entender el signo, trascender en el signo y ver lo que tiene o el contenido digamos de esa manera del signo, para eso se da un signo, un signo yo lo trasciendo voy más allá, por eso el evangelio de San Juan no llama a los milagros de Jesús milagros, sino signos, y en el evangelio de San Juan hay siete signos, porque el signo usted lo lleva a algo más, usted no se queda en el signo, usted trasciende en el signo y descubre lo que hay más allá, por eso el signo grande o el signo pequeño es un qué, un signo, no interesa el signo, lo que interesa es qué, lo que contiene el signo, lo que lleva el signo, y hasta ahí llego porque los signos no se deben interpretar, no se deben traducir o se deben interpretar, sí, usted el símbolo no lo vaya a desmenuzar porque entonces pierde el sentido, se ofrece, pero ustedes y yo lo vamos cada vez más interpretar, saborear, profundizar en él, en fin, entonces, como les decía, a esa nuestra experiencia de Dios la basamos en eso, y estamos llamados a trascender, a ir mucho más allá, a descubrir que el Señor Jesús, que habita en cada uno de nosotros y está transformando nuestra existencia en el interior del corazón y que las grandes o las pequeñas cosas que Dios vaya haciendo dentro de nosotros, los grandes milagros o los pequeños milagros entre comillas grandes y pequeños que vaya haciendo Dios son un milagro, es un milagro, es decir, algo que ustedes y yo deberíamos sorprendernos, pero no nos podemos quedar ahí para certificar que en verdad Jesús es el Hijo de Dios, yo no me puedo quedar ahí, por eso estos hombres piden una señal de que del cielo, que certifique que en verdad la persona de Jesús es, Jesús ha hecho una multiplicación de los panes, es decir, un signo aquí en la tierra, pero ellos necesitan del cielo, del cielo, desde allá arriba que certifique, no nos hemos dado que es en la cotidianidad, es aquí, en la cotidianidad, en el día a día, donde Dios se va manifestando, donde Dios se va haciendo presente, las grandes manifestaciones, entonces pediría al Señor, Señor, ayúdanos a tener un corazón siempre que se pueda sorprender por Ti, que te pueda percibir en las grandes y en las pequeñas cosas, pero descubrí que las grandes o las pequeñas cosas no son como lo fundamental, lo fundamental es lo que ellas traen dentro de sí, eso es lo fundamental, y eso que trae dentro de sí es Dios obrando dentro de nosotros, haciéndonos solidarios, fraternos, hermanos, destruyendo en nosotros aquello que nos impide caminar detrás de Jesús, trascender, ir mucho más allá, eso se llama ir madurando en la fe, ir creciendo en la fe, al principio nos podemos sorprender, y debemos seguirnos sorprendiendo, a lo largo de nuestra vida, porque un Dios que no se siente es un Dios que no se sigue, por tanto yo me debo sorprender todos los días, por ese Dios que me visita todos los días, que se hace presente en mi vida todos los días, y habrá momentos en que más me sorprenda, habrá momentos en que pronto me sorprenda menos, pero lo más importante, vuelvo y repito, es que Él está ahí obrando, transformando, cambiando nuestra existencia, allá debemos apuntar, allá debemos apuntar, que el Señor nos ayude cada vez más a crecer, porque lo digo, a veces nos mueve más la emoción, y ustedes y yo nos tenemos que emocionar, claro, yo no estoy diciendo que no debemos emocionarnos, emocionémonos, pues me repito, un Dios que no se siente es un Dios que qué, que no se puede seguir, emocionémonos por el Señor, pero y entonces el día en que ustedes y yo no nos sentimos por allá como ellos llevados por Dios, entonces Dios no está, ahí está, ahí está, y siempre estará, entonces cuando ustedes sienten así emocionados, en la oración o en una predicación se sienten conmovidos, ahí está Dios, pues claro que ahí está Dios, y el día en que de pronto usted no sintió la emoción de esa predicación ni se emociona, no en la oración, entonces ahí no está Dios, pues ahí está Dios también, en todo momento y en toda circunstancia, porque Dios no toque nuestros sentimientos, no significa que no esté, Dios toca nuestros sentimientos es para hacer, para decir aquí estoy, pero yo no puedo reducir toda mi experiencia de Dios a una emoción o a un sentimiento, porque entonces el día en que no me toque esos sentimientos no está, no, al contrario, ahí está también, ahí está también, entonces pasamos de una, de una emoción y de un seguir a Jesús por una emoción a que a una decisión, yo decido seguir a Jesús, sienta o no sienta, comprometo mi existencia en este caminar, comprometo mi vida en este caminar, camino detrás de Jesús, pues que el Señor nos ayude cada vez más a profundizar en Él, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.